Como primer producto, esta máscara de pestañas, no esta justamente, porque era otra edición, otro modelo, ahora con la tecnología pues se ha mejorado muchísimo, y pues bueno, lo voy a poner en la bolsita de regalo. También utilizando esa misma tecnología Maybelline ha hecho este, que es Brown Drama, que es para las cejas. Es algo así como la máscara para la pestaña, pero con este, como tiene la punta redondeadita, te la agarra desde la base y entonces peinas, y puedes rellenar y está buenísimo, y lo vamos a poner también en la bolsita de Maybelline de regalo. Y también, no obstante, tenemos una base también de Maybelline, que es 5 en 1, te va a quitar el brillo todo el día. Es express, te matifica, ¿no? Controla el brillo que ya te había dicho, y tiene alta cobertura. Para todas aquellas que nos están escuchando, tenemos estos regalitos que Maybelline nos manda, festejando sus 100 años, nos manda regalitos para festejar, que en vez de que nosotros le demos regalos, Maybelline nos da regalitos. Y pues bueno, estamos muy contentos porque Maybelline se nos une a Contigo a la Una, y nos va a estar mandando obsequios para todos los que nos están escuchando. 56-11-2000, ya en estos últimos minutos del programa vamos a regalar solo por vía telefónica, estos paquetes que Maybelline nos hizo el favor, Maybelline New York, New York, nos hizo el favor de mandarnos aquí a Contigo a la Una, a acusticarradio.com.mx, y recuerda, está en ti, está en Maybelline.